Unos setecientos años, antes de ver el Señor, entonces hace dos mil, setecientos años para mí, diría este Señor de Cierre, que el Padre Dios no ha dejado nunca a los hombres sin mandantes mensajeritos. Según San Lucas, Jesús les dijo a los fariseos, y a los escribas, esta parábola. A ver, ¿quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, verdad que deja las doventa y nueve en el aprisco y luego a buscarla que sea él? ¿Le perdió? ¿Sí? Una vez que le encuentra, la carga sobre sus hombros, y lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, ¡alégrense conmigo, porque yo encontré la oveja que se me había perdido! Yo les aseguro, dice Cristo, Señor, yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se la pinte, que por un hombre que debe justos que no necesitan. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a vos, vamos tres minutitos nomás, porque si no tiene el matrimonio encima, sí, pensé, si no hay un pasado viviendo juntos, Dios, es más grande, es más grande la ayuda que les hemos prestado para conducirlos por el camino del saber, es más, que si yo les hubiera dado de comer, en estos apóstoles. Una consideración un poquito áspera, si tú decís, un poquito áspera. Vamos a repetir, para llamar al Señor, llamar a alguien, John Fitzgerald Kennedy. Dijo la frase, es que los obispos de Estados Unidos, se juntaron todos los obispos de Estados Unidos, para ayudarle a México y a América Latina con alimentos. y mandaban premios, 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 premios enteros. Mario escrituó a los pericobras, o sea. Pero se pronunció esta palabra. Es bueno darte comer, dice. Es bueno darte un pescado para su coma. Pero dijo aquel, pero es mejor enseñarlo a pescar. No, no. No, no. No, no. Podría haber pasado de una de sus suegras, poder haber pasado, así no comienzas cargados, y no desentenderme de los que no tienen que comer, de las viudas, y los tolos, Y pude dedicarme mucho a él por comunión, y sería, hubiera pasado muy bien a la historia de este pueblo, hubiera pasado con un padre que estaba conmigo. Si, hubiera pasado. No, 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 no. ¿Quién va a pasar? Ya se han pasado diez generaciones como estas, quince de estas, Se han pasado 20 secundarios, generaciones de secundarios, ya se han pasado varias generaciones de universitarios, ya se han pasado 25 casos de profesión. Esto merece, merece una bendición, y merece, bueno, no merece, sino, con esto tenemos suficiente para presentar hoy en este día, no habíamos, no habíamos, aquí la tanto, el bien que este pueblo ha recibido, no lo habíamos, aquí la tarde, es bonito, poniendo al libro, con esto, con esto empecé a dar una calle, con esto, de esta condición, yo empecé a dar esta distancia, detrás de esta calle distancia, desde la carretera hasta acá, yo la hice, yo empecé a dar esta distancia, estoy pensando sobre, alrededor de la, de la, de la, de la, de la, de la terrestre, yo de, el juicio que me derrase, sin hacer muchos diagos, pero, ya, ya, allá, allá, me dejan, me prestan su pensamiento, a eso le reguare, para recibir el Señor, el Señor muerto, las cosas, no se están clavando, en este caminando, ya están ensayando, la saco ablacamos, para el pedazo, te pedimos por nosotros, por el Papa, por las autoridades civiles, te pedimos por nuestros padres, nuestros sacerdotes, nuestros maestros, Señor bendícelos, y al fin de ellos bendícelos a nosotros, para que seas glorificado y bendito, por todos los labios que comprendan, reciben nuestra alabanza, que querían decir, reina, por los hijos de los hijos, siéntense, vamos, y permitan que haya, Señor mío, el universo, por este pan, que nos da la piel de trabajo, de la mujer, los demás que estamos seguidos a esta procesión, y que nos vemos, a esta esto que a los niños, se les está repitiendo, cada ocho días, porque ellos, los niños, se les va, se les va, se les va, se les va, más pronto, se les va, en una misa, pues se va a ver, ahora, son las ofrendas que representan, la voluntad, la fe, que representan, nuestros maestros, no les va, hasta acá, hasta acá, pues, a la casa, no les va, pero se les va a ver, de los que se nos va, cuántos son, 13,32, me van, me unas uvas, qué significa, que siguen, que siguen, que siguen, que siguen, que Buenas noches. 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 Amén. Amén.